Joder, es que no puedo entrar... Bro, acabo de chocar a uno contra el techo, tío. Joder. ¡Woohoo! He hecho un mafe impresionante. ¡Adiós, mira! Me echan a la lava. Vale, sin barreras. De puta madre. Y se sale solo, bro. ¡Hijo! Me empuja respawneando. Impresionante, chaval. Es que no está aquí pillada. Me ha adelantado a uno. Me frena en seco uno que me reaparece delante, tío. Es que... El checkpoint está muy mal puesto. Te caes. Te caes. ¡Eh! ¿Qué es esto? Cojones, bro. Hay un puto huracán. No me lo creo. Lo que me pasa a mí sí que es de coño. Otra vez me coge el huracán, bro. Pintas horas. Bueno. ¡Casi me lo pongo! Canasta de una. ¡Hostia! Nitro dorado, bro. ¿Cojones? Bro, no se te gasta. Si haces canasta, no se te gasta. Bro, el tercero es un pesado de la hoja. Eh, what the fuck. Emblemos ahí, tío. Qué pesado chocándome el puto niño, tío. Que te follen. Venga, vamos, vamos. Vale, procuro hacer dos. Alguien se ha caído ya. ¿Qué? Dios, tío, pero me choco un momento, tío. Y me manda. Ah, no sé, tío. Dios, tío, es que nunca me fijo. Joder. RT, bro, RT. ¿Eh? ¿Qué me haces ahí detrás de dónde, bro? Bro. Lo he caído de cara, bro. Lo viste, bro. Lo viste, me fui hacia el poste de una, bro. Sí, pero te vi volando hacia ahí, tío. Es que los saltos, tío. Raya, hay que hacerlos súper rectos, tío. No, es que se me halla de olla, tío. No. Yo paso de rafa. No. Volando, tío. Yo voy demasiado rápido, tío. Eh, me lo pilló, pero me lo pilló. ¿Pero? Hay que hacerlo otra vez, tío. Eh, y esto sin... Bueno, bueno. Sin el magneto, bro. Impresionante. Sin el magneto, pollo. Es que los esos deberían ser automáticos, tío. No hacerlos tú con esta puta mierda. No llego al Shaipun. Ah, bro. Yo de hecho no doy caído en esta mierda. Y me lo salta, tío. Ojo. ¿En serio me adelanta? Última vuelta. Hostia, acabo de doblar a un oro. A mí, bro. No me da. No me da. El primero sí que... Bro, el primero... Lo debe de estar haciendo, bro. Pero como Jesucristo, tío. Es que, tío, el primero sacó una ventaja, tío. Vaya perro, tío. Fijo que era el que hizo el puto mapa, ¿sabes? Y esto ya va solo. Really, nigga. No, esto coche es los mapas estos que hace la gente, tío. Que están mal calculados, tío. Venga, guay. ¿Quién es ese genio? No se puede expectear, tío. Era el Isma, bro. ¿Qué cuyo hace ahí, sabes? Literalmente era el Isma. Pues literalmente he volado como tú. ¿Qué cojones? No me deja usar el nitro, que es falso. Nada. Buah, me ha empujado. ¿Quién me ha chocado por ahí? ¡No! Y me tomo en la barra, tío. Sí, sí, te la comes tú. Mis cojones. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído la partida? ¿Qué? ¿Qué? No te escucho, no te escucho. No te escucho, me voy a dar. Eso es lo que me dices. ¿Qué coño quieres? Bueno, sí, se me ha oye en toda la casa ahora. ¿Te crees que subís para él? ¿Quién es Ismael? ¿Fanny? Es como el rollo este. No está fallando nada, tío. Justo lo dices y me voy a tomar por culo. No, ¿por dónde era? Es por aquí arriba. ¿Cómo? Pero me he exaltado, no es por aquí. Joder. Joder, es que mal hecho. Dios mío, es que su puta madre. Es que odio los conos, tío. Los pierdes en un puerto segundo, tío. O sea, te nace. ¿Qué? ¡Ese es de Borja! ¡Hijo de puta! Tío, está derrapando ahí. De puta madre, bro. ¡Qué rato! ¡Qué rato! No te lo he esperado. ¡Rientándome los conos, bro! ¡Llega el cabrón! ¡No! Y ha vuelto a estar en cuarto. Es que no lo entiendo. ¿O alguien? Estaba, literalmente, volando... El podio de los porredes, bro. Hombre. Y se arropaísima de cuarto. No tiene que ser así, bro. ¡Bua, qué asco, tío! No me cargó el turbo. Y me choco con el imbécil que sale sin el nitro. Es que vaya puto pringa. La mítica. He visto a ti esta película. ¡André, gracias! Y vos, ¿qué tal? Tío, otro... Es que el primer al principio, tío, es un festival de... ¡Qué rato unido! Bro, ni te roce. Y luego ya viniste tú a chocar. Y mixta por más, ¿eh? Solo sé que un turbo en el aire aquí va a zafar fijo. Ya, bro. La mítica se va afuera. ¡Eh! Como caen los juguetitos, tío. ¡Hostia! ¡Qué hay encima, tío! ¡Hostia, qué hay encima, tío! Me encanta. Yo estoy con el podio. ¡Borja me va a cerrar los cojones! ¡Borja! 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 ¡No fue el Raúl! ¡No fue el Borja, eh! ¡No fue el Borja! Lo tengo delante, mira, el ratón. ¡Míralo! ¡Cómo derrapa! ¡Segurcita! ¡Uy! ¡Casi, bro! Yo estoy detrás vuestra, ¿eh? Y ¿quién es más detrás mía? ¡Más chica, no! ¡No voy a hacer! Estoy haciendo un loop. ¡Venga, bro! ¡Dios, cómo se va este coche! Ya, la verdad que sí, bro. ¿Quién te... ¡Quién te... ¡No! ¡Me quedo todo el cabrón! ¡Me cago en la puta! ¡Ahhh! Le choco con Borja que se come una esquina... Y... ¡Algo voy yo detrás! ¡Hostia! Ahí he... Estábamos al 90 ya. Ya. Por lo menos quedó tercero, tío. Aquí los chavales. ¡Se va a adelantar! ¡El podio sigue siendo nuestro! ¡Me ha cambiado mi hueco! ¡Vamos, ya! ¡El mismo! Ya voy de la partida. ¡Otra vez! ¡¿Cómo ha habido su imbécil?! ¡Tú, entreté la partida! ¡Joder! ¡Esquadila su normal! ¡Qué mala hostia! ¡El mismo chocando, bro! Ya empezamos. ¡Yo me lo como todo, tío! Esto va demasiado follado. ¡Me he puesto un pojón, tío! ¡Qué rico! ¡Quita puto mini de mierda, bro! Ya me ha jodido, pero bien ahí. ¡Bro, tío! ¡Quítate el puto medio! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mierda, lo esquivo! ¡Mierda, y el Borja me adelanta! ¡Ojo, este! ¡Oh, que es lo mejor de todo! ¡Está en puto plano! ¿Y el Borja qué hace? ¡Nada, eh! ¡Nada, el tonto! El tonto el otro se metió debajo, tío. ¡Oh, que curva perfecta! Yo ya me acabo de hacer una, chaval. Baja un 360 en el aire. ¡Perfecto, chaval! ¡Qué bueno! ¡Pal vídeo, caro! ¡Qué gran show para el vídeo, tío!